Tetelo Vargas, conocido como el gamo dominicano, fue un legendario jugador de béisbol de la República Dominicana que dejó una marca significativa en las ligas negras y más allá. Nacido el 11 de abril de 1906 en Santo Domingo, Vargas rápidamente llamó la atención por su destreza atlética, uniéndose a los Cuban Stars East en 1927 a la edad de 21 años. Su carrera se destacó por logros extraordinarios, incluyendo establecer un récord de la Liga Nacional Negra con un impresionante promedio de bateo de .461 en 1943, una hazaña que aún no ha sido igualada. Vargas destacó en diversas ligas, liderando en promedios de bateo en la Liga Invernal de Puerto Rico varias veces, notablemente bateando .410 en 1943 y asegurando títulos consecutivos en 1946 y 1947. La versatilidad de Vargas en el campo fue excepcional, habiendo jugado múltiples posiciones, incluyendo Jardín Derecho, Jardín Izquierdo, Jardín Central, Short Stop y Segunda Base. Su carrera abarcó impresionantes 27 temporadas en cinco países, ganándole un reconocimiento y premios generalizados. Incluso en sus últimos años, Vargas continuó impresionando, liderando la Liga Invernal de la República Dominicana con un promedio de bateo de .350 a la edad de 46 años. Se retiró del béisbol en 1953, dejando un legado perdurable que incluye tener un estadio con su nombre en San Pedro de Macorís, República Dominicana. El impacto de Tetelo Vargas en el juego trascendió fronteras, convirtiéndolo en una figura venerada en la historia del béisbol.